Esa tierra, es tierra, el mundo está morir, yo sigo a la vida Y esta de tiempo, no te puedo gozada Y si no me deshonora, si te muera la flor en rojo Y si no me deshonora, si te muera la flor en rojo Y si no me deshonora, si te muera la flor en rojo Y si no me deshonora, si te muera la flor y yo como tú mismo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.